Muchas gracias por que estéis aquí todos en la celebración de esta Junta Local de Seguridad de la Ciudad de Linares. Quiero primero mostrar mi agradecimiento a todas las autoridades que se encuentran aquí con nosotros, sobre todo por la rápida respuesta, porque las convocamos ayer a prisa y corriendo, y estaban aquí a las 8 de la mañana para poder celebrarlas. Sobre todo, gracias a su delegada del Gobierno, delegada del Gobierno, delegada de Salud, y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han estado en esta reunión, así como los portavoces de los distintos grupos representados en el Ayuntamiento de la Ciudad. Gracias porque ha habido un espíritu de colaboración por parte de todos, de coordinación, que era lo que esperábamos de ellos, para poder mantener las medidas que se han decretado a partir del decreto de la Consejería de Salud. Gracias, sobre todo, a los sanitarios por el esfuerzo que están haciendo, a todos los ciudadanos, porque sabemos que no es una noticia agradable, pero que van a participar y que van a ser solidarios, que van a ser responsables, y que van a demostrar una vez más que cuando una ciudad quiere puede salir de una situación como esta. Y simplemente deciros que una vez que se ha establecido todo el grado de colaboración que podemos tener entre las distintas cuerpos y fuerzas de seguridad para mantener los controles, para mantener que todas las medidas se vayan repitiendo, lo que vamos a hacer a partir de aquí es crear, o se ha creado ya de hecho en esta Junta, una comisión de seguimiento por parte de todas las policías, para que día a día vayan comunicándose, vayan viendo si hay cualquier tipo de incidente y viendo si podemos o tenemos que ir rectificando en algunas de estas medidas, bueno, pues para conseguir lo que todos queremos, lo que todos perseguimos, que es controlar la tasa, la altísima tasa de contagios que tenemos, empezar a reducirla y que dentro de diez días podamos dar la buena noticia de que salimos de esta situación. Pues no, no nos ha sorprendido porque sabíamos de la alta tasa de contagios que tenía la ciudad y en todo momento hemos sido informados por la Consejería de Salud, hemos estado en contacto con ellos, sabíamos más o menos los resultados de ese cribado y creo además que este tipo de medidas lo que son son medidas para ayudarnos a salir de esta situación que económicamente no nos viene bien a la ciudad, ni a esta ni a ninguna. Pero bueno, vamos a intentar que esta curva doble, que bajemos el número de contagios y que dentro de diez días podamos volver a la anterior situación. Y desde el Ayuntamiento creo que hemos demostrado en todo momento que hemos sido capaces de salir con medidas económicas para ayudar a todos los empresarios de la ciudad y si tenemos que seguir estudiando medidas económicas y de apoyo lo vamos a hacer. Creo que hemos sido el Ayuntamiento de la provincia que mejores y más medidas económicas han puesto encima de la mesa y creo que deberíamos de enviar un mensaje de tranquilidad no solo a la población sino a nuestro comercio, a nuestra hostelería, a nuestra restauración porque van a seguir teniendo un mensaje de apoyo, de ayuda y de medidas por parte de esta corporación. Sí, venga, yo creo que lo que está diciendo es que hay posibilidad de que se pueda que se pueda reducir la punta hacia el Gobierno, si le tenía como más de uneroligares para poder estar ya en situación Nosotros ya dijimos ayer que en nuestra opinión cuando hay medidas de este tipo no solo para Linares sino para todas las ciudades donde se vayan produciendo deberían de ir acompañadas de un paquete de medidas económicas para ayudar a la pequeña debacle económica que viene siempre o que siempre viene aparejada a estas situaciones Creo que debería ser una medida general y corresponde a las administraciones, a la administración central, a la administración económica echarnos una mano, pero no estoy diciendo que sea algo especial para Linares sino para todos aquellos que durante un tiempo determinado tengan que estar con restricciones de movilidad porque eso afecta indudablemente a la economía de la ciudad Junta Local de Seguridad que como saben ha sido producida a raíz de la resolución que ayer se dictó por parte en este caso de la autoridad sanitaria de la provincia de Jaén de la delegada territorial de salud y familias que también nos acompaña en la mañana de hoy que suponía la restricción de la movilidad de la ciudad de Linares Yo quiero agradecer al alcalde la rapidez en la convocatoria de esa Junta Local de Seguridad fundamental en estos momentos para poder coordinar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se pueda dar buen cumplimiento a esas medidas y evitar que la situación de contagio, de propagación del virus vaya más en la localidad de Linares Gracias también a la subdelegada del Gobierno porque siempre, no lo pedís mucho, lo piden los ciudadanos y yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que es trabajar en coordinación, en colaboración atendiendo a las necesidades que se producen en la provincia de Jaén y yo quiero hacer público mi agradecimiento a la disponibilidad por parte de la subdelegada siempre para el Gobierno de la Junta de Andalucía Bueno, como les decía, ya la semana pasada se adoptaron una serie de medidas por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía entre las que estaba el hacer un cribado a la población de Linares para determinar y como un elemento más para ver cómo iba evolucionando cuál era la incidencia de la tasa de la incidencia de COVID aquí en la localidad Como saben, ese resultado se ha tenido durante el fin de semana y en el día del lunes estuvieron reunidos el Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto valorando con una serie de criterios objetivos y que ahora les contará la delegada territorial como autoridad que ha firmado esa resolución y se determinó que lo más adecuado era con carácter para prevenir y para intentar controlar la incidencia del virus en la localidad restringir esa movilidad La semana pasada ya, junto con esa medida del cribado se le comunicó también al Ayuntamiento la recomendación de que adoptaran una serie de medidas que también se puso en marcha de forma muy inmediata por parte del Ayuntamiento que iban dirigidas, ¿no? sobre todo a la limitación de los espacios públicos a la reducción de los aforos pero ha sido necesario dar un paso más Yo quiero decirle a la población de Linares que estas medidas se adoptan con carácter preventivo para intentar evitar que sea mayor la tasa de incidencia para evitar tener que tomar medidas más restrictivas en un futuro para sobre todo salvaguardar servicios públicos esenciales para evitar que se pueda producir el colapso en los centros sanitarios, en los hospitales y que todos hasta ahora hemos sido o han sido un claro ejemplo es verdad que nos toca vivir una situación muy complicada pero yo quiero apelar desde aquí a esa corresponsabilidad que tenemos por parte de todos es fundamental y es necesario que cada uno de nosotros actuemos como si fuésemos portadores del virus necesitamos y tenemos que poner cada uno de nosotros todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que se pueda propagar y es algo tan sencillo como el uso de la mascarilla la guardar la distancia interpersonal y el lavado de manos esas tres cuestiones dependen de cada uno de nosotros y yo desde aquí apelo y le pido a todos los ciudadanos a todos los jienenses pero en especial hoy aquí en la ciudad de Linares que cada uno de nosotros asumamos esa responsabilidad que nos corresponde porque si adoptamos esas medidas nosotros mismos ya estamos previniendo la propagación del virus y estamos haciendo que no haya que adoptar medidas en un futuro mucho más complicadas como les decía estas medidas tienen el firme propósito y el objetivo de prevenir situaciones más complicadas anticiparnos a esa anticiparnos y poner todas las medidas que estén al alcance por parte de la administración porque estamos hablando de una cuestión de salud pública y como les decía todos los detalles técnicos y objetivos que han llevado a adoptar esa medida se las va a comentar la delegada territorial en cuanto a la Junta Local de Seguridad ahora ya la subdelegada les comentará bueno pues decirles que ha sido una Junta Local de Seguridad en un clima cordial de trabajo de colaboración y de coordinación por parte de todas las administraciones para empezar a trabajar desde ya en ese dispositivo para el control de las medidas y que se puedan cumplir lo antes posible para que como bien decía el alcalde dentro de 10 días podamos estar aquí para contar y dar la noticia de que la tasa de incidencia de la COVID ha bajado y que por tanto hay que levantar la restricción de movilidad y que Linares está en una situación pues para poder volver a hacer una vida ordinaria y normal como hasta ahora decir que no solo se ha hecho un solo informe de esta valoración del riego en esta semana sino que previamente a hacer la selección para que este municipio entrase a formar parte del cribado extraordinario de té antígeno por parte de la población se hizo otro informe de valoración en el que se valoran determinados criterios aspectos parámetros objetivos a nivel hospitalario y a nivel también clínico estos aspectos entre otros pues son la tasa de incidencia que es un parámetro que se pone pues para incluir dentro de la estrategia que la propia consejería ha establecido para el seguimiento de municipios de alto impacto se determina que aquellos municipios que tienen más de 500 casos por cada 100.000 son municipios candidatos a poder poder realizarse este informe de valoración del riesgo junto con también la tasa de incidencia acumulada en los últimos siete días si esa tasa de incidencia sigue creciendo pues es otro de los criterios que tenemos en cuenta es una estrategia que está viva y que se adapta también a las necesidades y a las eventualidades que puedan ir surgiendo y ayer mismo se incluyó otro de los parámetros otro de los criterios dentro de esta propia estrategia que era que si había más de diez casos en los últimos diez días diagnosticados por una prueba diagnóstica como puede ser una PCR o un test de antígenos entraban también dentro de estos criterios a valorar Linares y bueno y además también un último criterio que se ha ido incorporando también ayer mismo que es el de que en municipios de más de cincuenta mil habitantes cuando haya la tasa de incidencia cuando haya ya doscientos cincuenta casos es también susceptible para tener que hacer este informe de valoración del riesgo Linares al tener cincuenta y siete mil habitantes más de cincuenta y siete mil habitantes cumple todos estos parámetros una vez valorados estos criterios además de también criterios como pueden ser la ocupación a nivel del hospital tanto de camas hospitalarias como de camas UCI y también lo que es el control o la trazabilidad de los casos que hay en Linares es decir los rastreadores tienen conocimiento de cuál es el origen de todos esos casos en este en esta situación pues Linares tras realizar este estudio de análisis y ser valorado y consensuado en el comité territorial que existe en la provincia de Jaén ya había criterios objetivos para determinar esta resolución que ayer mediante una publicación extraordinaria del Buja decretó que Linares tenía que tener una movilidad en la reducción de la población esto no es otra cosa que una medida preventiva que viene a complementar con las medidas que también se tienen que tomar por parte del Ayuntamiento de Linares medidas que vienen especificadas y que ya se publicaron en el pasado Buja del 29 de septiembre y que vienen a todas ellas a conseguir el objetivo principal que es que las personas que den positivo y sus contactos estrechos que tienen que tener una obligación de cumplir una cuarentena cumplan esa cuarentena para evitar propagar el contagio de esta enfermedad y aparte unas medidas ya generales para toda la población en el ámbito de la restricción de su movilidad para evitar grandes aglomeraciones pues en puntos de servicios públicos y generales se van a cerrar lo que son los parques infantiles o los parques públicos se van a cerrar también las peñas las asociaciones gastronómicas o clubes también va a haber una limitación en lo que es el horario de los bares y de los establecimientos públicos con un horario máximo de las diez de la noche se pueden realizar actividades como es las laborales y también las de trámites administrativos que las personas puedan tener vinculación con una justificación para eso también se puede salir del municipio cuando el lugar de origen del trabajo pues sea fuera de la población o cuando su lugar de origen de vivienda sea fuera y se quiera desplazar allí sólo me cabe decir que estoy a la disposición de cualquier pregunta que puedan realizarme y que como han dicho tanto el alcalde como la delegada de gobierno estamos con el municipio de Linares desde la consejería de salud y familia les vamos a hacer un seguimiento y tenemos la esperanza de que con todas estas medidas con todo este apoyo y este seguimiento pues la situación epidemiológica de Linares debe de mejorar y la restricción de movilidad pues podrá ser una realidad que pueda ser suspendida y que los ciudadanos puedan realizar su actividad de manera diaria y normal hemos llevado a cabo una junta local de seguridad convocada en el día de ayer por por el alcalde de Linares en vista a la publicación extraordinaria del BOJA que el gobierno de la Junta de Andalucía estableció pues para la limitación en los movimientos y algunas cuestiones más en la ciudad de Linares derivado por los datos de coronavirus y en el marco de la crisis sanitaria en la que nos encontramos bueno decirles igual le llama un poco la atención que un tema sanitario se trate en una junta local de seguridad hay que decir que teniendo en cuenta el deber de colaboración entre administraciones y teniendo en cuenta los acuerdos de las comunidades autónomas con el ministerio del interior cuando se producen situaciones que generen la necesidad de que fuerzas y cuerpos de seguridad del estado apoyen y se coordinen con el resto de cuerpos policiales para el cumplimiento de alguna serie de medidas bueno pues eso se establece previa a petición y acuerdo con el ministerio del interior que habilita a la fuerza y cuerpos de seguridad del estado en este caso para la realización de labores de policía administrativa vigilancia control y seguridad en materia sanitaria esa es un poco la razón por la que se ha enmarcado en esta junta local de seguridad que entiendo que ustedes no están acostumbrados normalmente es para otras cuestiones pues derivadas con fiestas ferias eventos sencillamente seguridad ciudadana o otro tipo de sucesos o de actos que tengan que ver con la seguridad ciudadana directamente en este caso es la seguridad sanitaria y se enmarca así en esta junta local que bueno que está que ha estado marcada desde luego por la colaboración total la máxima disponibilidad de todos los que hemos formado parte de ella y el clima lo más cordial y lo más responsable posible para podernos para poder llevar a cabo la tarea que tenemos encomendada lo que se ha acordado es la creación de una comisión de coordinación policial que está prevista en el reglamento regulador de las juntas locales de seguridad y que va a permitir ese trabajo de coordinación diario que además entre policía local unidad escrita de la de la policía de la comunidad autónoma y cuerpo nacional de policía y también guardia civil esa comisión de coordinación policial es la que va a hacer el trabajo del día a día el reparto de tareas que ellos consideren convenientes y el seguimiento de todas las medidas que están establecidas así en el BOJA esa comisión depende digamos de la junta local de seguridad y bueno y da cuentas a la propia junta local de seguridad esa es posiblemente digamos que la tarea más importante que hemos llevado a cabo hoy yo quería en este punto hacer una serie de agradecimientos quiero agradecer bueno aparte de a las a las personas que me han antecedido en la palabra y que y que son los máximos responsables en este caso de la situación del control de la situación que se nos viene su pues su trabajo su disponibilidad y creo que además vamos a trabajar de muy bien pues como como hemos trabajado hasta ahora quiero agradecer el trabajo que sé que van a llevar a cabo desde mañana con el máximo rigor y con la máxima profesionalidad a la fuerza y cuerpo de seguridad del estado a la unidad escrita y a la policía local porque así lo demostraron durante el estado de alarma y sobre todo quiero hacer también un llamamiento a la población de Linares quiero ir a hacer un llamamiento a su tranquilidad ellos van a ver en los próximos días incrementada la presencia policial posiblemente les molesten en algunas de las cuestiones pues porque bueno pues va a haber pero tienen que tener en cuenta que nuestro trabajo hoy las limitaciones que se le han impuesto el trabajo que van a hacer las fuerzas de cuerpos de seguridad todo eso es para salvar vidas porque tenemos que frenar el virus trabajando todos todos sabemos lo que tenemos que hacer llevamos ya muchos meses con ellos sabemos lo que tenemos que hacer las normas básicas que ha dicho la delegada del gobierno que no voy a repetir aquí limitar al máximo los contactos sociales salir lo mínimo imprescindible todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es cumplirlo y ser lo más escrupulosos posible porque ya no es una cuestión de nosotros mismos es cuestión de los demás y solamente unidos conseguiremos alcanzar el objetivo de rebajar las tasas de presencia del virus en la población y por tanto como digo salvar vidas trabajamos para los ciudadanos muchas gracias bueno no lo sabemos porque precisamente la comisión se va a reunir esta tarde la primera vez y entre ellos ya se delimitarán si como digo ellos lo tienen ya saben lo que tienen que hacer porque venimos de unos meses en los que han tenido que trabajar también de manera coordinada los cuatro tipos de fuerzas y cuerpos de seguridad entonces ellos saben perfectamente cómo lo van a cómo lo van a hacer no sé si se lo distribuirán por sectores por zonas por tareas no lo sé pero ellos van a reunirse esta tarde en principio se reunirá el jefe de la policía local de Linares la comisaria de la comisaría de Linares por parte de guardia civil no sé quién vendrá si vendrá el sargento o si lo harán creo que lo harán directamente desde la comandancia y por parte de la unidad escrita pues vendrá el jefe de la unidad escrita y entre ellos ya se repartirán las tareas que necesiten verán por ejemplo a lo mejor la comisaría de Linares requiere apoyo de otras comisarías pero eso ya es una cuestión que lo valorarán entre ellos con objeto de cumplir las medidas que tienen que cumplir ¿habrá un control permanente a la comisaría de Linares durante todo el día? pues no lo sabemos aún pero bueno es previsible que lo haya de todas maneras la contención es de dentro a fuera quiero decir eso me lo ha matizado hace un momento el teniente coronel jefe de la comandancia primero hay que proteger dentro el movimiento dentro y fuera pues habrá mucho menos la comisaría de Linares